Santa Clara la Laguna es un municipio del altiplano occidental en donde se elaboran canastos con las fibras del cañaveral, lo que ha permitido que los habitantes artesanales se mantengan de generación en generación y debido a esta actividad se les conoce como el calificativo de la tierra del canasto. Es el caso de don Jorge Chachal Chachal, su hijo y esposa, que se dedican desde hace muchos años a esta actividad económica para venderlas en el mercado local y nacional. Pero lamentablemente en esa época nadie las compra por la situación que se está viviendo de la pandemia en el país. Y ahorita gracias a Dios estamos trabajando con este tipo de productos. Precios de los canastos, hay diferentes precios, desde 5 en adelante hasta el 50, depende del estilo y del tamaño. De pequeña inicié a hacer los canastos y gracias a Dios estamos trabajando ahorita con los tipos de canastos. Sí está ayudando mi pequeño hijo, es el primer hijo que tengo, me está ayudando. Y está bajando muchísimo el precio y más el precio está afectando a nosotros porque no le está ayudando el precio ahorita. Actualmente por la situación de la pandemia en Guatemala, los artesanos han visto afectadas las ventas de estos productos, esperando que próximamente se aperture el país para iniciar a incrementar sus ingresos. Desde el Departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán.